La huella de mis pasos se borró que otro estará en mi lugar La vida pasa sin mirar atrás y si no hablas, no serás Los hombres somos pura vanidad fuego en el mar, un paso atrás Y el hombre que inventó la caridad inventó al pobre y le dio pan Dame la mano y contigo Se hará más corto el camino Dame la mano y contigo Se hará más corto el camino Mi canto va buscando la verdad pero no sabía dónde va Contigo que serás mi libertad Serás el trigo de mi paz Dame la mano y contigo Se hará más corto el camino Dame la mano y contigo Se hará más corto el camino Dame la mano y contigo Se hará más corto el camino Dame la mano y contigo Se hará más corto el camino Dame la mano y contigo Se hará más corto el camino Gracias.